buenos días amigos les saluda esta gallinita amigos muy bonito día tengan todos ustedes miren con estas bellezas con estas hermosas vincas vicarias o teresitas como me llamo yo creo que así la conocen un saludo a todos amigos que estén muy bien en donde quiera que me vean antes que nada amigos el día de hoy voy a hacer un vídeo súper rapidito nada más para ponerlos al tanto para no estarme perdiendo mucho contarles de lo que estaba haciendo de lo que me he estado dedicando últimamente estos días no he subido vídeos por lo mismo porque no he tenido ese tiempo pero ahorita les voy a mostrar las cosas que estaba haciendo amigos es un tanto complicado créanme llevar a cabo muchas cosas muchas actividades ser ama de casa ser esposa hacer tener muchas muchas actividades no me estoy justificando ni quiero venirme a quedar aquí con ustedes sólo quiero comentarles este que he trabajado muchísimo estos días de estas últimas dos semanas amigos estaba trabajando duro haciendo esto que ven aquí estaba haciendo muchas macetitas y aparte he tenido tantas ocupaciones en otras actividades también que me corresponden dentro de mi comunidad en la iglesia en la iglesia y así estoy algo cansadita amigos créanme que la semana pasada si me dolía mucho 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 mi espalda porque estaba haciendo mucho esfuerzo por querer hacer estas macetitas vean se las presento aquí se las se las muestro y ustedes yo sé que van a querer que yo haga el vídeo como es que las estoy haciendo no he podido grabar como les digo porque estar grabando y estar haciendo esto toma tiempo entonces como esto lo estuve haciendo en tiempos muy cortos muy cortos muy rápido que me tenía que ir que tenía que tener atender otras actividades y así entonces no podía hacer grabarles pero ya primeramente dios esta semana me tengo que poner me tengo que poner más bien eh horarios 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 como para que yo trabaje en dentro de mi jardín tener esa disciplina de de respetar mis horarios de tener un orden no estar como lo he estado estos días corre para acá correr para allá hago un poquito acá dejo a esto de allá trasplanto y no 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 quiero sentirme así una porque también quiero comentarles que estaba yendo en eventos de plantas amigos esto es algo padrísimo para mí porque es una nueva oportunidad que me da que me brinda este la vida ay me estoy quemando de eso bueno me cambia un tantito acá ah pues les platico este pues si he estado yendo en eventos eh dos eventos que he estado yendo amigos de plantitas eh se me cortó esto no sé qué pasó en la primera expo que me invitaron que asistí amigos este ahí estuve yendo llevé mis plantitas vendí vendí algunas plantas vendí muy poco pero pues así se comienza no me desanimo en la segunda este hace como 8 días creo que tuve que ir también a otro evento que que se hacen de plantitas ahí fue algo más chico pero en el en el primero fue una expo grande eh grabé pequeños clips eso ya hace como un mes amigos de verdad que no he podido subir los videos y tampoco he podido este hacer mucho en mi canal pero pues acá dentro de casa he hecho mucho hablándolo de la hoja de con lo referente a la jardinería a mi a todo lo que conlleva he trabajado duro una vez que no he podido subir videos es esa pero si he estado trabajando entonces esto es lo que quería mostrarles rápidamente porque también hoy voy a tener un día complicadito o algo así y por eso antes que nada antes que yo me 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 ocupe me salga de de me vaya pues a hacer mis actividades este les muestro esto para no dejarlos sin video amigos por si alguien se está preguntando por qué nos olvidéis espero que 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 así sea verdad yo sé que no todos me conocen pero bueno este es mi trabajo ese es el ese es el acabado con losetas amigos con pisos con con pedacitos de pisos que yo estuve juntando hace uff creo que en diciembre vengo planeando esto y hasta ahorita se dan las cosas ahí está amigos esto lo hice con cemento polvo con cemento polvo y pega su lejo al final pero bueno después van a ver el video solo de esto y las tradicionales que he estado haciendo las las de piedra eso también ahorita se las voy a mostrar las tengo del otro lado del jardín porque ya se las van a llevar bueno esto también ya está apartado ya ya la publique amigos en mi en mi whatsapp ya me las pidieron bueno y también quiero mostrarles algo hermoso algo precioso que me llegó ayer y no me pude aguantar amigos anoche aquí yo estuve como 10 11 la noche haciendo las maseritas ya las desmolde acompáñenme vamos a verlas vean amigos disculpen el tiradero es que tengo voy a trasplantar estas porque quiero hacerles el video del trasplante pero ahí las tengo posponiendo y tengo un reguero de cosas estaba peor amigos ya ya se ha mermado un poco estaba trasplantando muchas plantas para llevarlas a vender amigos creo que ya las vieron miren esto amigos esto anoche lo hice anoche lo hice que preciosidad me quedó muy bonito vean para hacer primera vez bueno esta es la segunda macetita que hice ahorita van a ver la primera por emocionarme tanto la desmolde y se me quebró un poquito la parte de arriba y esto amigos miren pedí un molde pedí un molde de así de esto de manos la verdad no sé si fue una buena compra o no fue buena compra ustedes díganme no tiene tanta profundidad pero este me encanta yo quiero ponerle suculentas y venderlas así como arreglitos amigos años atrás yo yo hice este una mano así con guantes este me costó mucho hacerlas porque créanme que hasta una maceta sin molde es uff da mucho trabajo porque quien o sea yo que estaba inventando cosas estaba haciendo macetas sin moldes amigos créanme que da mucho trabajo y esto es de para mí encontrar este molde cuando lo vi dije guau lo quiero lo pedí me llegó ayer tardó 15 días amigos tenía ganas ya de llegar que llegara al molde ya quería verlo ya quería hacer las macetitas y vean este es el resultado amigos esto lo hice con cemento esto lo hice con cemento y polvo el cemento gris y polvo de construcción pero lo colé súper bien 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 hasta el cemento lo colé porque el cemento ya está tenía grumos como como que ya estaba viejito no sé como que tenía bolitas lo que hice fue colarlo todo bien y quedó finamente bien el polvo y la el cemento y vean hoy lo desmolde como es cemento no no a los 15 minutos ya va a estar seco entonces tarda esto lo hice anoche y ya hoy lo desmolde quedó súper bonito amigos a poco no y aquí voy a estar sembrando suculentas vean vean esas hermosas manos y la maceta esta de bolita que tanto tanto deseaba yo miraba los los canales que lo tienen o las páginas digo cuando voy a tener esta maceta pues amigos les cuento algo estos molde los compré con el dinero que gané vendiendo mis plantitas en la expo no fue mucho lo que gané fueron como 700 pesos y para mí créanme que esos 700 pesos pude haberlo gastado en ropa o en zapatos no sé pero yo he estado haciendo muchos sacrificios por tentaciones hay amigos tentaciones de quererme comprar más plantas quererme comprar algo de ropa pero me estoy aguantando y este es el resultado digamos que mi ganancia el que recordaré por siempre de mi primera venta aquí está y voy a seguir haciendo más bocetitas el otro que hice ahorita se las voy a mostrar esto es lo que hice ayer en la tarde cuando llegó el molde cuando me lo trajeron inmediatamente lo que hice fue este hacer una mezcla y como iba a salir yo iba a salir tenía un compromiso igual agarré lo desmolde y pensando que ya había secado el yeso seca súper rápido amigos eso sí el yeso es muy 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 rápido el cemento no tanto esto lo hice con cemento como les comenté y vean que cuando lo saqué aquí se quitó un pedazo de la boquita pero no pasa nada estos son es para aprender más y pues estos se quedan para mí no las voy a tirar tampoco estas se me van a servir para mis plantitas esto amigos tengo una muestra aquí que yo compré en algún lugar pues esto sé que lo hicieron con yeso y vean esto vean cómo se pone con yeso y esto cuando se moja mucho cuando llueve mucho se despolvorea demasiado y lo que yo quiero es mejorar la calidad de las macetas créanme que este el yeso es súper barato pero así como es barato pues así no tiene tanta durabilidad las macetas y no 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 es que menosprecie los trabajos pero simplemente este si quiero hacer algo voy a hacerlo bien yo sé que los primeros las primeras macetitas como estas estas yo las hice de yeso y si uno la toca queda todo el polvito vean queda todo 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 el polvito en la mano y la parte de acá abajo vean si se ve vean cómo sale el yeso es así está bonito está padre pero este por el precio que uno va a estar dando por ejemplo estas macetitas yo las estoy dando a 10 pesos 10 pesos y con suculenta las estoy dando 25 luego ese ya será otro tema después vamos a estar hablando cómo voy a estar vendiendo estas plantas pero bueno esa es la idea de mejorarla he estado haciendo pruebas ya hice con yeso mezclado con cemento gris también queda muy bien y ahí es la que hice la de la mano la de arbolita es este cemento gris con un poco de polvo de construcción pero finamente colado para que no me vaya a maltratar mi molde porque tenía ese pendiente digo no me vaya a maltratar mi molde pero no quedaron limpios antes se las voy a mostrar rápidamente amigos les muestro esto mis compritas de hace 15 días en la expo aquí sigue mi garrita de oso yo no tenía garrita de oso ya la tengo y como ya está aquí esta belleza se las muestro se las iba a mostrar en el próximo video pero vean la esta preciosura la compré en hace 8 días pues bien así está y no nos desviamos del tema disculpen el tiradero estas son las macetitas que he estado haciendo también las de piedra que hice y este es otro modelo que yo he estado inventando como se los digo hacer macetas sin molde cuesta muchísimo esto lo hice con un recipiente de de prichos vean con un recipiente de prichos que es que viene siendo como este bueno aquí lo tengo créanme que es este estos estos no son para vender solo son para mi estos los hice con moldes de galletas de pan creo esto con un molde de de helados han visto los helados que vienen este en cubetitas pero como como que esa ese material como que es cartón con ese y al desmoldarlo vacatela se cayó todo esto se 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 vino esto pero no hay pierde no nada se tira aquí amigos esto voy a hacer un un este que tanto he soñado igual hacer un un arreglo así ustedes ya me ya me entenderán he visto muchos arreglos así con macetas de barro solo que yo no quería romper mi maceta de barro digo no 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 quiero romperla nada más para hacer ese arreglo pero vean que la vida para mí la vida es tan tan hermosa que todo se le puede este o sea las desgracias o las cosas se les puede sacar provecho vean aquí vamos a hacer ese arreglito ya está roto y créanme que no lo hice a propósito salió así se rompió y dije no lo voy a tirar vamos a hacer ese arreglito ahí está vean listo ya no la tuve que romper yo se rompió solito y ahorita los llevo allá enfrente de la casa y donde tengo todas bueno no todas las otras dos tres macetitas que que hice bien amigos aquí están estas estas otras dos estas ya se las van a llevar esas ya se las van a llevar ahorita les muestro la otra amigos ni les he podido mostrar mi jardín de acá créanme que se limpia se desordena se limpia se desordena y así está vean aquí está esta macetita que hice este fue el primerito que hice con retacerías de los Z ustedes si tienen de esto no la desperdicien hagan sus macetitas y vean por dentro está así ya están saliendo mejores un poquito más profesionales según yo pero ahí están amigos ahí están macetitas están grandes pesan si pesan pero no como que nada que no puedas aguantar pesar aguantar este alzar pues tampoco van a estar cargando la maceta la maceta va a quedar en un solo lugar y ahí va a estar vean que chula quedó un poquito de mi reproducción que igual el sol me las anda matando ya que estamos aquí amigos vamos a mostrar también algo de lo que está propagando miren ya me emocioné mostrándoles vean estas cositas que hice la semana pasada esos fueron así trasplantes full trasplantes rápidos trasplantes pa 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 vámonos porque tenía mucho mucha actividad como les venía diciendo seguiremos haciendo de estas y nada amigos me despido de ustedes con que tengan un excelente día no sé que horas voy a salir este video vean esto amigos me va a florecer yo no sabía que eran flores pero miren que chulada pues me despido que tengan que tengan un excelente día que todo lo que sueñen que lo que se propongan lo cumplan lo logren trabajando yo siempre he dicho que los sueños se logran trabajando en algún momento me estanque me estanque demasiado ya no como que ya no veía como que ya no veía el no sé la salida o no sé siento decía no es que hay tanta competencia tantas personas que hacen lo mismo pero no no amigos no hay que ver competencia aquí no hay competencia somos colegas yo ya cambié la palabra competencia es como somos colegas cada uno tiene su talento cada uno tiene su manera de trasplantar su manera de hacer sus arreglitos y pues en la expo yo vi muchas muchas personas haciendo lo mismo de las suculentas pero como les digo cada quien tiene como que ese toque un plus entonces yo quiero estar mejorando mis arreglitos mejorar mis plantas si tengo que pedir suculentas por internet lo tengo que hacer para poner meter más 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 plantitas bueno amigos estoy súper emocionada espero no se me quite esa emoción y nada de querer hacer más con mi emprendimiento muchas gracias si estás al pendiente de mí te lo agradezco por ese like que me regalan para mí es muchísimo esperemos llegar muy pronto muy pronto ya y a los mil buenos gracias amigos también para por si no me siguen en instagram pueden ir a acompañarme allá y en facebook somos poquitos también vayan a acompañarme en esa plataforma también estoy publicando poquito de todo y ya nada nos vemos muy pronto en otro videito más gracias gracias